Un sentimiento Se llegó a mi corazón Todo ha cambiado Desde que ella apareció Le dio vueltas a mi vida No sé ni cómo pasó Es tan extraña Toda esta sensación Y al extrañarte Siento desesperación Se me enchina todo el cuerpo Nomás comprobar tus besos Ya no puedo estar sin ti Desde que te conocí Ya me arrebataste el alma Ya todo lo mío es de ti Eres sueña de mi tiempo Mi corazón y mi piel Pues tú solo me enseñaste Lo que se siente querer La verdad que no hay belleza Que supere tu hermosura Con solo mirar tus ojos Me transportas a la luna Por las curvas de tu cuerpo A mí me encanta navegar Y si hablo de tu pelo Es muy espectacular Pero no se la imaginen Porque yo estoy muy seguro Que se van a enamorar Y es que tú lo tienes todo Muñequita Abraham Hernández y su gente Ya no puedo estar sin ti Desde que te conocí Ya me arrebataste el alma Ya todo lo mío es de ti Eres sueña de mi tiempo Mi corazón y mi piel Pues tú solo me enseñaste Lo que se siente querer La verdad que no hay belleza Que supere tu hermosura Con solo mirar tus ojos Me transportas a la luna Por las curvas de tu cuerpo A mí me encanta navegar Y si hablo de tu pelo Es muy espectacular Pero no se la imaginen Porque yo estoy muy seguro Que se van a enamorar Y si hablo de tu pelo